¿De cómo están? Es un placer como siempre saludarlos a través de este espacio. Es un espacio para la gente a la que nos gusta el mundo de las telenovelas. ¿Qué les parece si revisamos el día de hoy qué va pasando con 3 veces sana de Angelique Boyer? Este video me lo pidieron muchísimo, así que hablemos de 3 veces sana. El melodrama 3 veces sana se estrenó esta semana en Estados Unidos a través de Univision y consiguió altos niveles de audiencia, superando a otros canales muy populares en Estados Unidos. El primer episodio tuvo una duración de dos horas y fue visto por alrededor de 4 millones de televidentes, de los cuales más de medio millón oscilaron entre los 18 y 34 años y más de 700 mil tenían entre 12 y 34 años. Por lo tanto, la emisión protagonizada por Angelique Boyer se convirtió en el quinto programa más visto de la televisión en Norteamérica, superando la programación de otros canales como CBS y Fox. Así que 3 veces sana pues se estrenó con gran éxito. Recordemos, narra la historia de las trillizas Ana Laura, Ana Lucía y Ana Leticia que son separadas en un accidente automovilístico. Y esta telenovela es protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Pedro Moreno y David Cepeda. Dejen un comentario si ya la vieron, ¿qué les pareció? Suscríbase al canal, compártan este video. ¡Ey! No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!